Hoy en día hay mil millones de migrantes en el mundo, ya sea dentro de los países de origen o a través de las fronteras. El Organismo de las Naciones Unidas para la Migración ha desarrollado el MIGAP. La MIGAP le puede ayudar a Preparar su viaje. Antes de partir, infórmase acerca de los requisitos de viaje y salud, así como de los procesos de solicitud de visados. Acceda a las últimas noticias y reciba alertas en función de sus necesidades y ubicación geográfica. Compare los costos entre los proveedores de servicios cuando necesite enviar dinero a amigos y seres queridos. Programe y administre sus citas médicas con la OIM a través de la aplicación. Supere las barreras del idioma al comunicar con un profesional de salud. Mantenga sus documentos personales y de viaje con usted en forma segura y ecriptada. Encuentre la MIGAP en Google Play, Apple Store y en el sitio web de la OIM.